Y en una operación antifraude, considerada la más grande que ha hecho la policía metropolitana, se le enviará mensajes de texto a unas 70 mil personas para advertirles que han sido víctimas de una estafa bancaria. Esto lo informa la policía metropolitana al arrestar a un hombre del este de Londres acusado de administrar un servicio internacional que permitía llamadas telefónicas falsas a las víctimas. En este sentido, se señala que las personas habrían perdido miles de libras esterlinas y solo en un caso alguien perdió tres millones de libras esterlinas. Los detectives solo tienen sus números telefónicos y les piden a las personas que actúen si reciben este mensaje. El comisionado de la policía metropolitana, mejor conocido como el Scotland Yard, Mark Rowley, describió la investigación como la mayor que se ha realizado en temas de antifraude proactivo jamás realizado en el Reino Unido. Dijo que los delincuentes involucrados eran responsables de la industrialización del fraude. Los detectives revelaron que podría haber 200 mil víctimas de estafa en el Reino Unido, que generalmente involucraba a estafadores que llamaban fingiendo ser de un banco, advirtiendo a un cliente de supuesta actividad sospechosa en su cuenta. Se alega que una dirección en el este de Londres estuvo en el centro del servicio, según la policía, que permitió el fraude a escala mundial. Durante la investigación, la policía metropolitana obtuvo el número de las víctimas, pero no sus nombres ni sus direcciones. En este sentido, la decisión fue enviar mensajes de textos masivos a 70 mil números pidiéndoles a las personas que vayan al sitio web Action Fraude para registrar sus datos. Los detectives son conscientes de los riesgos de usar un mensaje de textos para contactar a las víctimas de fraude que pueden haber sido atacadas a través de sus teléfonos móviles. Se explicó que el mensaje de la policía solo tendrá enlace al sitio de Action Fraude y solo se está enviando entre los días de hoy, 24 y mañana, 25 de noviembre. Cualquier otro texto debe ser considerado fraudulento. El sitio web ISPUF, involucrado en la estafa, se publicitó abiertamente por internet. Supuestamente proporcionó acceso a un servidor inicialmente con sede en Holanda y luego en Ucrania que los delincuentes podían usar para realizar llamadas anónimas a las víctimas desde un número de teléfono falso. Esto les permitió hacerse pasar por empleados de bancos como Barclays, Santander, HSBC, Lors, Halifa, First Direct, National West, National White y TSB. Se le pidió a las víctimas que ingresen un código de un solo uso o contraseña para cuentas en su teléfono que fue interceptado por el servidor de ISPUF y puesto a disposición de los estafadores. Los delincuentes podrían usar esos detalles para extraer el dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas, según explicaron los detectives del Scotland Yard.